David Racero, enredado por irregularidades en UTL, pidió puestos en escena. El representante del Pacto Histórico y expresidente de la Cámara, David Racero, al parecer recibió parte del salario de un miembro de su unidad de trabajo legislativo, UTL, y le asignó trabajo particular en su minimercado a otro integrante de su equipo de trabajo en el Congreso. Además de esto, pidió puestos en escena a su nombre, mientras su tío estaba a cargo de la operación burocrática en la entidad. La revelación en la sacia del periodista Daniel Coronel. Dolor Racero, las secuestas y irregularidades con su UTL Estefania Montoya, quien trabajó en la UTL de Racero, al parecer le habría pagado una cuota del crédito con su suelo. Así se ve en unos chats que publicó Coronel en esta columna de la revista Crown. Sin embargo, tanto Racero como Montoya negaron que haya sido así. Por otro lado, a Leonardo García, también de su UTL, durante la pandemia lo habría puesto a trabajar en un mercado rumor en Bogotá, que den de su propiedad. García estaría ejerciendo trabajos particulares y privados con suelo público como miembro de la UTL. Racero dijo que iba a pedirle a la Procuraduría y a la Corte Suprema de Justicia que lo investigue por estos casos. La pedida de puestos en el Senado. En otro chat, Racero habla con el ex senador del Verde, Jorge Londoño, sobre cómo se podrían repartir puestos en esa institución. ¿Tú me dirás en qué subdirección crees viable que los puestos del Centro Geocrático no los den a nosotros en el Cesar de OPS? Le pregunta Racero a Londoño. ¿Quién responde? Claro que sí, pero déjale el guito a los Verdes. Según Coronel, esa operación estaría coordenada por José Luis Mallorcas, el tío de Racero. Mallorcas tiene intereses en el sector salud porque es dueño de una IPS y estuvo vinculado a PrestaSalud. Ahora, me di más. En el pasado, el representante fue cuestionado por qué tres contratistas en la Cámara de Representantes luego resultaron ser aportantes a la campaña de la gobernación de su tío.